avísenme caray avísenme porque no manches se acaba de iniciar este show cholloso guaposo guapísimo ese es un pueblito y una hacienda necesito una hacienda ah que ese es un pueblito y una hacienda necesito una hacienda el inconsciente nos traiciona bien cabrón si ah dice que nuestro cerebro de repente escucha cosas que nosotros no queremos admitir necesito una hacienda necesitarás tu ah tu también como no vamos a compartir estamos compartiendo amigos porque nadie se conecta porque nadie sabe que había live ah será por eso será porque te conocí te amo yo también amiga así va la canción ah 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 bueno entonces John te ha mordido un perro entonces te ha mordido un perro te ha mordido un perro porque ya cambió chale 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 mente ah ya tenemos una persona conectada ¿quién es? soy yo ah porque no manches ya acaba de ir ahora también yo eh pues yo sigo viendo una persona le voy a dar mucho en mi encora porque no estamos haciendo absolutamente nada de nada ay mira la sobre también le da me encora sí y me corta y me entristece y ya sabes todo 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 pues mira al final del día si nadie se conecta está bien no pasa nada el show debe de continuar y ay que crees si es cierto a ver qué pasa yo entiendo bueno es muy probable que por eso no haya gente ¿por qué? tenemos penalización de originalidad limitada de contenido ah ¿qué me estás tratando de decir Facebook? que no somos originales con las cosas que compartimos en video lo cual se me hace una tontería porque todo es esta linda carita y esa linda carita entonces no mames Facebook todos somos nosotros si está bien que lo subo en mi perfil de Instagram en el personal y en el de Radio Cósmica y en y en la página de Radio Cósmica pero seguimos siendo nosotros ajá seguimos siendo esta hermosa carita si estamos en un proceso de cambio Facebook si, si, si estamos en en un momento muy importante en nuestras vidas pero seguimos siendo nosotros evidentemente evidentemente claro que ya es por supuesto que ya es entonces muy seguramente no les llegó la notificación de que ya estamos en vivo bandita y está bien ¿sabes? porque este tema si está complicado ¿sabes? que siempre me da miedo que cuando hablamos de este tema no este Facebook se ponga de nena y nos diga ¿saben qué? no pueden hablar de este tema y nos corten la transmisión ay Facebook cállate por favor hoy ando muy intolerante amigos perdón na tú hoy en especial ando muy intolerante tú bandita tú pues bueno bandita déjenme decirles que sí efectivamente el día de hoy es dominguito ya se la saben Santiago Medina también dice que ande intolerante espero que no sea la lactosa y solamente sea la lactosa de la Zoe pero bueno bandita el día de hoy comenzamos una nueva transmisión un nuevo viaje espacial y precisamente precisamente déjenme darles la bienvenida a Radio Cósmica 97 con su servilleta con su valedor con su compita el buen Alex Azul 97 y sí precisamente el día de hoy traemos de más sonidos nosotros sabemos de qué vamos a hablar pero recordamos que tenemos una serie muy buena que a ustedes les encanta les fascina les atrae y es que nos gustan las mentes retorcidas y enfermas a esos personajes esos personajes que muy en el fondo pueden cumplir pues sus más oscuros deseos Patricia Guerrero ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches mis cósmicos nos dice como siempre aquí estoy y acá dice Michelle Zarco hola hermosa China ay a mí no me saludas Michelle qué grosera Santiago Medina Quiroz dice saludos que les vaya padre la transmisión muchas gracias Santiago y bandita pues sí como yo soy el buen Alex Azul tengo que presentar a la única la mera mera caguamera chinguenuenchera y no bueno no bueno la mujer la mujer de esta semana que nos ha traído en friega loca con clases de bachata italiano y un poquito más nos tiene expectativas de sus trencitas ella es la única la inigualable la teniente eso bienvenida cómo estás qué tal buenas noches ahí está ya te saludo para que no andes de chillos muchas gracias Zarco este es mi bebé cómo están amigos qué tal buenas noches qué gusto estar aquí con ustedes un día más bueno más bien una noche más la verdad es que estos programas de radio cósmica sí se extrañan porque aquí sí sé de qué hablar no con los compañeros del trabajo porque valen gorro no 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 mis compañeros del trabajo son un amor yo sé que me están escuchando no yo digo porque pues me ponen a hablar de metal me ponen a hablar de rock a mí a mí oh bueno que dispense a mí a la bellaca de eso a la diva a la potra a la medio metro puro cabecero puro cabecero pero pues aquí andamos amigos qué gusto estar aquí con ustedes ya vamos a empezar el tema es un tema que amo con toda mi ser de verdad dices nos gustan las mentes retorcidas nomás vean a nuestro sexo vámonos hasta Chalma vámonos hasta bueno se nota que ya vamos superándolo se nota que poco a poco lo vamos ya no lo hablamos cada tres segundos de ellos pero bueno por ahí va a haber valios chistes sobre los sexos ya no son cinco cada cinco segundos ya no tres ah bueno ya es una mejoría ya es una mejoría y pues sí bandita el día de hoy tenemos esta afamada serie de los seriales y no no estoy hablando de de Kellogg's ni de otras marcas de seriales sino de estos personajes intrigantes maléficos este no sé maquiavélicos hasta cierto punto que suelen suelen crear cierto caos en las ciudades donde viven por toda la locura que llega a pasar en sus cabezas y es que sí precisamente no es exclusivo de Estados Unidos que tengan este tipo de personajes ni de tiroteos ni de nada de este tipo de cosas porque sí en todo el mundo existen enfermitos porque sí es que no sé si sean enfermos mentales pero de que están locos están locos mi querida China ¿cómo ves? todos estamos enfermos azul todos estamos enfermos mentales todos pero yo creo que eso es lo que más me gusta de esta de estos capítulos de Radio Cósmica ¿no? el estar hablando de estos asesinos seriales de su mente de cómo pues sí de cómo piensan de cómo ejecutan las cosas de cómo lo planean ¿no? porque al final pues son seres humanos y nosotros también somos seres humanos ¿no? entonces de repente de repente esas cosas se llegan a reflejar en uno y yo creo que es cuando tenemos que ponerle como un ¡oh! ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? una especial atención no manches ¿cómo? especial atención no manches te reflejas imagínate al rato vas a estar haciendo la imitación sí todos somos así ¿no? o sea por ejemplo yo te voy a dar un ejemplo muy personal ¿no? vámonos cuando leí el libro de no mira por ejemplo ¿no? o sea todos hemos pasado esta parte en una ahí voy pero no voy a hablar de él solamente es referencia no todos hemos pasado como a una parte en alguna relación humana ¿no? ya sea de pareja o ya sea de amistad y así que tú no quieres que esa persona se vaya y tú piensas yo haría lo que fuera para que esta persona no se fuera ¿no? y ahí por ejemplo una canción de esta artista que me gusta mucho que es Pink que se llama Don't leave me o sea no me dejes ¿no? y el video trata pues de que el chavo este la va a dejar va a terminar la relación y ella literal hace todo para que no se vaya ¿no? le rompe las piernas y el güey este se va como arrastrando ¿no? hacia la puerta y o sea lo madrea así bien cañón para que no se vaya entonces o sea piensa tú ¿cuántas veces tú no que les hayas roto las piernas ¿no? sino que si te han dado como ganas como de no o sea como de agarrar a esa persona como de jalarle como de no no te vayas ¿no? o sea no llegamos a tantos extremos yo lo sé no estamos tan enfermos pero ¡BEN! ¡BEN! pero o sea y con cosas así ¿no? o sea lo decía yo cuando hablábamos de Damer ¿no? o sea ese sentimiento de soledad todos lo hemos sentido ¿no? o sea no porque ellos maten o no porque ellos estrangulen violen etcétera son muy diferentes a nosotros ¿no? yo digo esa es mi manera de pensar por eso me gusta mucho nada más ellos que si se atreven nosotros todavía tenemos un poquito de moral y ética en la cual decimos no no eso no está bien no está tan chido ¿no? pero de que de que tenemos este deseos de repente si tenemos como ese pensamiento de ay ojalá le cayera el el no sé el ventilador encendido de la clase pues sí o sea de que pasa pasa ¿no? pero bueno ya son otros temas el día de hoy tenemos un viaje bastante interesante hasta Bolivia y sí precisamente vamos a utilizar nuestro viaje en el tiempo para estar hablando del año mil ochocientos ochenta y nueve y es que sí te digo o sea la locura la locura no viene de hace tres años o de la pandemia para acá sino ya viene de ya de más de cien años y podríamos hablar desde el inicio de los tiempos y es que sí precisamente el cuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve en Bolivia nace nuestro queridísimo personajazo llamado Ramiro Arteada mejor conocido como el artista el actor el actor y el asesino en serie boliviano también con el nombre de Alberto González esta personita interesantemente ejecuta a su primera víctima híjole no te no me lo vas a creer no vas a creer quién fue de su primera víctima y es que no sé a ver yo te pongo en contexto mi querida mi querida tú cuéntame eres tú y tu hermano favorito son dos hermanos solamente ajá y de repente mueren tus padres ajá y dicen saben que toco más madera ajá toco más madera y te dicen y te dicen sabes que se van a quedar ustedes dos con la herencia de la familia es una casa impresionante te dejé unos cuantos milloncitos de pesos bolivianos que no es mucho pero pues también rifan y pues nada o sea puedes vivir bien durante los próximos 30 años y bien o sea me refiero a o sea puedes puedes gastar mucho dinero dime tú pelearías esa herencia para volverte la heredera única no 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 tú sí no tampoco no porque si quiero mi hermano sí pues sí pero qué pasa con nuestro personaje y es que pues sí este buen señor al ramiro pues dice saben qué pues yo no estoy de acuerdo con que tenga que compartir esta fortuna esta fortuna con mi familia y es que además ya estaba casado no no y es que la mujer o sea tengo que darle cosas a mi mujer porque estamos hablando de mil ochocientos ochenta y tantos o sea estamos hablando de que ahí no había casi casi ni voto de las mujeres no no tenía ni voz ni voto básicamente ajá entonces pues el hombre ahí proveía no entonces híjole se ve la necesidad de decir me quiero quedar con todo quiero que esto sea para mí pero tengo un estorbo en el camino así que híjole en la década de mil novecientos veinte no se puede probar nada pero todos a veces esto es como como en México ¿no? o sea sabemos quién quién mató a Colosio pero nadie lo dice en voz alta y pues sí precisamente su hermano Luis Arteada fue su primera víctima tras un estrangulamiento y pues el cuerpo se encontró en la casa pero nadie realmente pudo inculpar al buen Ramiro para que pudiese ser encerrado en ese momento aunque dato curioso dato curioso su esposa siempre sospechó de él siempre sospechó de él I'm watching you ¿cómo ves mi querida? ¿qué pedo con la gente? ay ahorita hace ratito como no si todos somos humanos y ahorita qué pedo con la gente pues es que sí lo vemos ¿no? o sea cuántas historias no conocemos de que tú sí matas a tu familia o llegas a matar a tu familia porque darte pues sí con la herencia con la casa con el dinero con ay está muy no sé que yo también yo también creo que que esto se ve mucho también en familias de ya de alto poder adquisitivo incluso en monarquías ¿no? porque sí llego a recordar que en algunos momentos o sea pues sí se ha se ha hablado ¿no? de que híjole tenemos que reventar a los ocho primos porque soy el heredero número nueve al al trono y quiero el trono ¿no? eres el ocho ya canal confórmate con la finca y ya sí ¿no? sí confórmate con el perro ¿no? ya con el anillo de la abuela ya y con los terrenitos ya pues total cada navidad los peleamos por ellos pero sí está muy muy extremo ¿no? muy enfermo muy extremo ¿no? o sea que llegues a matar a tu hermano por quedarte con pues con el dinero y además por una mujer amigos no da nada por por sus parejas ¿no? o sea no por una mujer pero sí por una pareja ¿no? porque ¿cuántos casos no hemos escuchado de familias que se destruyen precisamente porque la pareja metió su cuchara ¿no? y esta situación incómoda ¿a quién le crees más? digo en teoría deberías de creerle más a tu familia porque es tu familia ¿no? pero pues a veces el amor nos ciega mira pues sí o sea es que bueno mira al final o sea la familia pues tal vez no lo quería tanto tal vez sí estaba más enamorado y sí quería dar una buena vida o o tal vez se sentía como muy inútil ¿no? porque pues este güey estudió actuación ¿no? o sea se fue a Estados Unidos a estudiar actuación y tal vez se dio cuenta pues que no la que no le iba a armar o sea que no rifaba y dijo como pues voy a asegurar para que yo pueda seguir ¿no? con mi sueño de ser actor porque además o sea el contexto en el que se desarrolla esta historia ¿no? o sea como la parte de ok soy latinoamericano pero no soy latinoamericano de un país este que de como grandes actores ¿no? como Argentina como México como como Brasil como Chile ¿no? o sea es como soy boliviano ten noche cuarta ten noche si estás viendo esto quiero casarme contigo ups no me importa que hayas ido en cielo este sí entonces este yo creo que o sea la parte como del miedo económico ¿no? como de mi carrera o lo que estudié si estuvo chido porque es algo que me gusta pero no me va no me va a dar ¿no? no me va a dar como el el dinero o no me va a dar como esta estabilidad económica y sobre todo pues si ya tienes una familia no tenía hijos tengo entendido pero pues al final ya tienes una familia y tienes responsabilidades ¿no? esta parte de la que tú decías como ay sí tengo que ser el este pues el que dé dinero ¿no? el proveedor yo creo que sí es una presión muy muy grande ¿no? tú dímelo como hombre sí la verdad es que sí ¿no? o sea desafortunadamente digo y ahorita en esta actualidad estamos muy casados de que necesitamos las mismas oportunidades entre hombres y mujeres que yo nunca he estado en desacuerdo en eso yo al contrario siempre he apoyado el igualitarismo totalitario o sea sí todos somos iguales ante todos los puntos aunque en definitiva hay algunas situaciones en donde no somos tan parecidos o tan iguales ¿no? y en este caso y hablando de mil ochocientos ochenta y ocho ochenta y tantos o en mil novecientos veinte por Dios o sea básicamente ahí estábamos hablando precisamente de que la mujer empezaba a tener voz y voto estamos hablando de que empezaban a haber ciertos movimientos feministas para que pues tuvieran las mismas igualdades ¿no? los mismos derechos y tal vez los mismos beneficios que un hombre sin embargo pues apenas comenzaba la lucha entonces la presión que era ejercida sobre esta persona como hombre de ser un proveedor probablemente le llevó a pensar pues que iba a ser solamente un objeto un buey de carga ¿no? un buey de arado ¿no? en donde tenía que trabajar y trabajar y trabajar y pues intentó hacerla chida ¿no? intentó ser actor y híjole ¿no? que tan complicado digo se fue por el sueño de ser famoso azul pero pues aquí no le salió tan chido ¿no? es cierto tú eres actor cuídense todos soy tu amiga soy tu amiga quiéreme no me mates no lo sé todavía no lo sé pero el punto aquí es que imagínate o sea todo el esfuerzo que hizo el hecho de de ir a tocar puertas de ser un actor de estar buscando ese sustento aparte de la herencia que tenía de ver que tal probablemente su hermano lo estaba malgastando que su esposa también tal vez no era tan agradecida con lo que se estaba haciendo él o con sus esfuerzos y pues al final del día después de de que logra asesinar a su hermano la esposa le da pues cranky ¿no? o sea y no en el en el hecho de que lo haya desvivido sino precisamente precisamente este pues dice ¿sabes qué? o sea yo no puedo estar con una persona que sea capaz de matar híjole ahí hay un un tema muy interesante ¿no? porque en algún momento leí el concepto del héroe y el concepto del villano ¿no? el el héroe es aquel que podría sacrificar al amor de su vida por el bienestar del mundo pero el villano y eso es como la parte bien romanticota ajá enferma es el que va a destruir el mundo si pierde si llega a pasarle algo al amor de su vida yo quiero y eso no creo no lo creo y pues precisamente eso fue lo que pasa ¿no? este ve sacrifica al mundo entero o a su mundo entero por el amor de su vida y el amor de su vida le dice wey estás loco estás enfermo ya no te quiero te espera bajo la lluvia mil horas como un perro ¿cómo es mi querida Zoe? ay es que no sé es que para este para este asesino no hay como mucha información no podemos hacer como un análisis como de ah sí porque su infancia porque no sabemos o sea ni siquiera sabemos si su infancia fue buena si fue mala si su papá golpeaba a su mamá nada o sea no no tenemos nada entonces esta parte que dices ¿no? como de ah y el salvador no lo sé no sé si se aplica con él ¿no? pues al final es actor ¿no? y hay una característica bien interesante en todos los actores es bien interesante o sea créeme que la mayoría de los actores que conozco tienden a decir que les gusta hacer interpretar a otras personas porque es por cinco minutos dejan de ser ellos o por una hora o por dos horas dejan de ser ellos entonces imagínate esa carga mental que deben de tener porque por algo no quieres ser tú por algo quieres ser alguien diferente ¿quién sabe? puede ser como en mi caso ¿no? que a mí me encanta vivir un millón de aventuras y el teatro me abrió las puertas para vivir esas millones de vidas pero ¿qué pasa con las personas que híjole están viviendo un proceso tan cañón que dicen prefiero estar actuando que soy otra persona para olvidarme por lo menos ese tiempo de que está pasando la situación ¿no? y es un patrón común también otro patrón común es el de los papás que te dicen ah te vas a morir de hambre por eso ¿no? o sea mejor haz una acá ¿no? por acá dice buenas ya llegó el patrón comandante comandante gracias por acompañarnos buenas noches comandante buenas noches buenas noches el patrón el comandante si tú eres la teniente yo soy el capitán él sería el comandante el comandante exactamente comandante es el único que me da miedo de la nave sí no sí sí ¿qué estás haciendo jóvenes? buenas noches jóvenes que andamos así no no y precisamente o sea como actor sí te puedo decir que hay ciertas cosas que dices güey quiero quiero interpretar a otras personas ¿no? y el hecho de que te da una facilidad sí o sea he de admitir los actores somos mentirosos sí y bien mentirosos güey de hecho nuestro trabajo es mentira literalmente es te voy a pagar para que mientas y me mientas también dice sos órdenes jefe ay ya no precisamente o sea un actor literal te pagan por mentir tan bien que hagas creerle a todo el mundo que lo que estás diciendo es verdad y que tanto de esto se lleva este buen Ramiro Arteada a la vida real sí no pues es que de ahí emigra a Estados Unidos y a finales de precisamente de la década de los veinte principios de los treinta se regresa a Bolivia y empieza a hacer su desmán ¿no? o sea asesinando a algunas personitas mi querida Zoe sí y no personas cualquiera ¿no? o sea mujeres mujeres la creación más maravillosa de Dios o sea se regresa de Estados Unidos después de hacer como su intento de bueno sí fue famoso o sea si lo ves desde este punto de vista sí pero regresa y pues yo creo que cuando regresas así y pues los recuerdos ¿no? de mi matrimonio la mujer que yo amaba etcétera etcétera porque empieza a quitarle la vida porque pinche Facebook empieza a quitarle la vida a mujeres ¿no? y estas mujeres tienen un patrón y es que todas las mujeres que pasaron por sus garras tenían la característica de que se parecían a su ex mujer ¿no? a esta mujer que lo dejó o sea también entiéndelo azul también entiéndelo o sea mató a su familia a la única familia que le quedaba porque ya no tenía papá solo tenía su hermano mató a a la única familia que tenía para estar con su mujer y su mujer le dice como ay no yo no quiero un hombre malvado ¿se entiende? no la estoy juzgando pero entonces imagínate el odio o el rencor que debes de sentir de regresar a tu país sin nada sin nadie porque todo lo que hiciste no sirvió para ni madres digo no fue lo mejor que pudiste haber hecho amigo si me estás escuchando desde el cielo infierno purgatorio pero te entiendo y entonces se encuentra con esta primera mujer que fue Margarita Ríos en una ciudad de Bolivia que estoy tratando de recordar aquí la tengo pero quiero quiero quedar bien con ustedes ah no en la ciudad de Cochabamba ahí en Bolivia ¿no? entonces este la mata la asfixia me parece ¿no? y para aquí hay como o sea como datos encontrados ¿no? o sea algunas fuentes dicen como antes antes de de estrangular las forzaba a tener relaciones sexuales caídos este y después ya ya lo hacía ¿no? me parece que fueron siete ocho víctimas ¿no? siete u ocho siete siete y pues este señor pues se aprovechaba como de sus dones ¿no? o de las cosas que estudió justo lo que decían ¿no? se hacía pasar por otra persona pues para engañarlas ¿no? porque después de eso asesina a Teresa Ardiale que fue o sea que lo hizo sobre el río ¿no? la que a mí más me impresiona es la siguiente que es María María Pérez bueno para esto todas eran tenían dieciocho años ¿no? entonces a María Pérez yo me imagino que entra a su escuela o que por alguna razón tuvo que entrar a la escuela la de María y se hace pasar por un profesor o sea sacó como todos sus dotes de actor para pues decirle como ah yo soy maestro ¿no? entonces lo que estaba yo leyendo era que esta chava se acerca con él y le dice ¿no? como oiga profesor es que fíjese que tengo una duda no sé qué también no me imagino el proceso mental que tuvo que haber tenido María Pérez como para acercarse a una persona que no conoces y decirle como profesor ¿no? pero bueno y entonces le dice como ah sí claro yo te explico vamos a un salón y ahí en la escuela o sea cerró el salón y ahí en la escuela o sea hizo todo lo que hacía ¿no? o sea la fuerza fuerza sexualmente y después la la extrangula y la deja ahí o sea ni siquiera es como de ay voy a esconder tu cuerpo como la mayoría de los asesinos este cereales si no es como te dejo ahí o sea ya acabé ahí está o sea como basura literal ¿no? y esto yo creo que habla mucho ¿no? de este odio y de este resentimiento pues que se le quedó por su ex mujer ¿no? o sea las cosas que él pensaba de ella ¿no? porque o sea es cierto ¿no? todas todas las las cosas o la manera en la que tú bueno tú no tú no azul en la manera en la que una persona cuando asesina lo hace o sea desde el cómo lo planea desde las herramientas que usa o sea todo tiene un porqué ¿no? y todo ese porqué está en la mente del asesino del cómo fue su vida del cómo fue su infancia de qué fue lo que detonó ¿no? para que para que pues comenzara a hacer todos estos actos entonces el que las haya como estrangulado o sea fíjate yo leía un libro donde decía que la parte como sexual es una parte en la que humillas ¿no? a la otra persona a la persona a la que estás asesinando no o sea no nada más como a mujeres sino también a hombres cuando ya hay una pues cuando ya hay una violación digo ya estamos que nos lleva la chingada ¿no? Facebook cuando hay una violación este más que como el placer sexual o más que las ganas pues sí como del instinto humano o sea se lleva más como al hecho de humillar a las personas ¿no? de imponerte ¿no? esta parte de la política sexual ¿no? de yo soy superior a ti porque mira puedo hacer contigo lo que quiera ¿no? y el hecho de que una persona asesine con sus propias manos incrementa eso ¿no? o sea como la supremacía de Ramiro hacia sus víctimas ¿no? y no eran sus víctimas porque él no veía a María Pérez o a Teresa o o a Rosalinda ¿no? a Margarita no o sea él lo que veía era a su ex mujer ¿no? y eso a mí me causa y me da como como mucha curiosidad ¿no? el proceso que hace él al momento de asesinar ¿no? porque pues sí lo que hace es que está matando constantemente a su pareja no lo puede hacer a ella a ella realmente pero pues está buscando a alguien que se parezca ¿no? y la manera en la que hace las cosas le está le está demostrando que es superior a ella ¿no? se siente según el libro yo no he matado a nadie dice que se siente muy diferente matar con tus propias manos a que si vas a asfixiar lo hagas con una cuerda o que dispares ¿no? o sea que que sí es como una parte muy importante de de ponerte por encima de la víctima ¿tú cómo ves esto? Interesante muy interesante este punto en el cual es que lo hemos hablado en muchos programas ¿no? muchas veces estos tipos de casos o esto lo hacen por poder ¿no? por sentirse grandes por sentirse fuertes fuertes ¿no? incluso lo hablábamos cuando hablábamos del payaso Pogo que él buscaba asfixiar a sus víctimas porque era una forma de demostrar que él podía erradicar el mal que había dentro de él ¿no? que él así lo llegaba a tomar ¿no? que debido a que su papá pues no estaba de acuerdo con su orientación sexual pues este decidía efectuar sus desvivamientos ¿no? precisamente con personas homosexuales en las cuales pues practicaba extrangularlas ¿no? también lo llegamos a platicar con la mataviejitas que realmente pues a falta de herramientas ella decidía aplicarle la china y vámonos hasta Chalma ¿no? hasta otro barrio ¿no? y sin embargo este men ya empieza a jugarle ¿no? ya empieza ve que su primera víctima cayó la segunda me parece que es la tercera es esta Rosalina Villavicencio a esta mujer se le acerca porque también ella era actriz ¿no? entonces le dice oye la verdad yo soy productor de cine así como ves soy un productor de cine la verdad tengo mi estudio que quiero conocer ven a mi casa ¿no? y platicamos a ver qué se puede hacer igual te puedo poner en el estrellato ¿y cómo le empieza a lavar el cerebro? utilizando precisamente sus dotes actorales haciéndose pasar como un productor de cine y mintiendo y buscando ahí la faramalla y cuando de repente llega pues no sé tal vez le recordó mucho a su ex esposa que este men dijo no te vas tú no me vas a dejar no puedes dejarme después de todo lo que he hecho por ti después de todo lo que hice por ti o sea ven acá ¿no? y pues hasta estos momentos digo porque este men ya tiene mucho tiempo que salió de su caso pues no sabemos si realmente fue necro o fue agresión sex o fue precisamente entre una y otra que se le abortó la canica ¿no? porque evidentemente o sea estas personas ya tienen una disociación de lo que está bien y está mal muy cañona al grado en que híjole hay muchos casos de muchos asesinos que ya no pueden ver bien si está bien o está mal lo que están haciendo y esto tiene que ver mucho y es muy interesante sobre daños cerebrales fíjate que he estado leyendo un libro muy interesante el cual llega a mencionar que toda esta situación se causa en los logros frontales generalmente del lado derecho que es donde sentimos la felicidad el amor y toda esta onda cuando llega a haber ahí un incidente o alguna lesión si no tú no estás loca entonces estamos todos no es que estaba viendo que está muy grande mi no que precisamente cuando tienen un daño en esa área es cuando empiezan a primero a desconocer personas o sea saben quién es ajá podrían sospechar quién es pero no logran identificar si es realmente la persona entonces imagínate entre todo el relajo que hizo probablemente tuvo ahí alguna situación ya pues mental o incluso clínica de la cual le llevó al recuerdo de esta situación y el odio también dice mucho que cuando tenemos ciertas emociones o ciertos pensamientos que están dándole vueltas y vueltas a la cabeza es que necesitamos revivir la emoción para poderla sanar sin embargo hay personas que híjole hay personas que pues no tienen la capacidad ni la madurez mental ni la inteligencia emocional suficiente como para decir dude no puedo desvivir a alguien nada más porque se parece a mi ex y en este caso pues imagínate ya lo perdí todo por ella ya maté a mi familia no logré triunfar como yo había pensado que iba a triunfar ¿no? y aparte me estoy quedando sin dinero y luego llegas tú y me recuerdas a aquella mujer pues tú eres la responsable de absolutamente todo porque seamos honestos o sea el hecho de que tenga este modus operandi era porque precisamente culpaba a su ex esposa por todas las desgracias que había pasado que no fue culpa de ella técnicamente o sea este men tomó las decisiones hizo tomó muy malas decisiones pero al final del día él pensó que la justificación de lo que hizo fue por amor a ella y al final que ella le pagara de esa manera ahí estuvo el fallo ¿no? y ahí es donde híjole pudo explotar por acá dice buena nota radio ¿será que no se puede acabar con alguien parecida al o a la ex? hay casos que se justifican jamás en la vida quitarle la vida a otra persona no es justificable en ningún momento o sea y hasta cierto punto he escuchado que es normal ¿no? fantasear con que le haces daño a esa persona que te hizo daño creo que su pregunta va más como a empezar una relación que se parezca a tu ex pues mira tendemos a repetir patrones y eso es bien neta o sea fíjate en todos tus ex novios ay no se parece quién sabe ya ves porque sí o sea tienes un prototipo ¿no? decía la la bequita la becalianígena esa morra ese ese vato era mi perra línea ¿no? y es que tienes ya ciertas características que para ti son patrones que dices bueno es que eso para mí es que sea una persona guapa pero más allá de eso o sea ya metiéndonos un poquito con Freud pues los hombres buscan a su mamá y las mujeres buscan a su papá ¿no? síndrome de de electra y síndrome de edipo ¿no? ¿no? precisamente entonces ciertos puntos o sea te llevan a buscar precisamente a una persona que tenga ciertas características tanto psicológicas como físicas y pues buscas ¿no? el mommy issues ¿no? el mommy issues el daddy issues que ahora que le dicen ahora ¿no? las nuevas generaciones pero sí está está medio extraño toda esta situación y precisamente o sea buscar una relación con personas que se parecen a tu ex pues no es del todo sano porque al final del día está sustituyendo nada más a la ecuación y en qué momento aprendes a partir eso ¿no? por el medio de aquí no sabemos qué pasó porque no hay mucha historia documentada de o una investigación policíaca a profundidad aquí en la Ciudad de México referente a este asesino famoso de Bolivia este mommy issues mommy issues mommy issues mommy delicious esas son las sugars arriba de las mil pero de un ah no bueno el punto es que este precisamente buscas como ciertos patrones y no sabemos si realmente ellos estaban buscando tener como una relación o o la estaba cortejando o algo así y en la cual la la tipa haya dicho que no o o haya hecho algo que le activó algo que le activó este pues este recuerdo ¿no? que que le hizo explotar y de repente dijo híjole pues no está la de de veras pero contigo me conformo y trácatelas y trácatelas mil yes ay los dejo solos amigo ay mi querida Zoe pues ay es que esta parte o sea como de de repetir patrones yo creo que no nada más es en lo físico ¿no? o sea también buscas a alguien que tenga como los mismos gustos como no sé tú sí como la misma vibra ¿no? o sea yo creo que va más allá hasta cierto punto que te lastima igual ¿no? ah vamos a sanar esto no puede continuar así vamos todos a terapia amigos esto no puede seguir así yo otra yo otra no la aguanto pero yo creo que va más más allá como de que sea tu patrón ¿no? o sea porque si todos tenemos como ya definida el tipo de persona que nos gusta ¿no? o sea no sé me gustan altos me gustan chaparritos ¿no? a menos que seas Pedrito Fernández y pues te gusten todas pero este yo creo que eso no está mal ¿no? o sea que tengas como definido qué es lo que te gusta ¿no? pero yo creo que cuando le descargas le escarbas al por qué te gustan ese tipo de personas ya sea físicamente o con esos gustos yo creo que ahí ya no está tan chido ¿no? y es cuando te vas dando cuenta que este pues del por qué ¿no? dice papá Gerardo ¿qué pues chavos? por aquí andamos ¿qué pues? ¿cómo andamos? ¿qué pasó? y este sí porque cuando le vas escarbando y ya te das cuenta del por qué te gustan esas cosas es como no no está tan chido no soy tan yo ¿no? o sea yo tengo ahí voy ahí voy yo sé que me están escuchando mis papás ya tengo 30 ya soy una señorita o sea yo tengo un un gusto especial en parejas que tengan las manos grandes pero grandes ¿no? que tú las veas y que tú digas sí con un madrazo sí me tumba así y cuando yo en alguna sesión de terapia me puse como a investigar como del por qué me gustaban físicamente los hombres que me gustaban llegué a la conclusión de que en alguna ocasión en una película no era porno no me acuerdo qué película era no era porno este había una escena donde este dice grandes revelaciones acá ya sé ya sé es la primera vez donde mi jefe se entera de estas cosas hay una escena donde el chavo está abrazando a la chava ¿no? y se le ven las manos ¿no? y se ve tan sensual se ve tan sexy y yo vi esa película cuando era muy pequeña entonces es como ¡ah! y desde entonces a mí me gustan los hombres que tengan las manos grandes así las manos como bien cuidaditas y chiquitas y suavecitas así con manicure nada amigo necesito más más barrio en esas manos sí no 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 y así si le vamos buscando ¿no? pero yo creo que una cosa es que tú tengas definido qué te gusta y otra cosa es que estés repitiendo ¿no? por no superar a una persona ¿no? o sea porque eso ya está muy cañón ¿no? incluso lo pues sí lo ves ¿no? cuando llega tu amiga con su otro novio y es como el remix el remix welcome to the remix así exacto exacto y sí y eso es precisamente porque no nos damos ese tiempo del duelo ¿no? o sea realmente buscas buscas decir ¿sabes qué? me salto de una leana a otra ¿no? ando como changuito y precisamente digo en este caso de este dude pues se va a Estados Unidos intentando perseguir su sueño y olvidar a la mujer pero al regresar regresa con las manos vacías y y todas esas emociones revueltas que híjole híjole no y al final del día ya se da cuenta que es fácil hacerlo ¿no? dicen muchas veces que el primero es el difícil y los demás ya rutina pero pues imagínate ya llegas al punto en el que te disfrazas de monje solamente por perseguir a una mujer que que vive ahí que se parece a tu ex ¿no? mejor conocía como Julia Caceres y esta precisamente no mentira Julia Caceres fue porque se fue él se disfrazó de vendedor ambulante ajá y pues hizo lo que tenía que hacer ahí en la calle Mariana Armallo fue el fue la que se hizo pasar por monje ¿no? monje y se la llevó atrás del altar o sea quién sabe qué andaban haciendo el monje moco dice no pues que este sí fue el monje loco porque aparte se inter y hacía la interpretación de un monje se acercó y dijo ¿sabes qué? yo te voy a confesar ¿no? y a ver cuéntame tus pecados yo te voy a expir tus pecados chiquita sí exactamente ¿no? y la llevó detrás del del altar y dijo pues de aquí soy ya me casé una vez en la iglesia pues vámonos tendidos como bandidos y y la ejecutó ahí ¿no? extrangulando obviamente con agresiones sexuales y y pues nada imagínate que ya qué punto ¿no? que ya qué tan enfermo dijo si me hago pasar por un padrecito chingo a mi madre ¿no? ups te voy a liberar te voy a hacer ver a los angelitos mami exactamente 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 no en serio ¿no? y ya después hace vendedor ambulante según él para acercarse con otro con otra chica y dice vámonos hasta Chalma ¿no? también hago exactamente lo mismo y es un patrón repetitivo mi querida Zoe imagínate que tú te acercas con una no un vendedor ambulante con una señora en la calle ¿no? o sea y no sé y te pide ayuda y tú le ayudas y te dice como ay acompáñame porque me da miedo ¿no? como ah este necesito llegar a tal dirección y tú le dices como ah pues te llevo ¿no? ay dice Patricia Guerrero ahora ando perdida los subtítulos están locos son intermitentes ya sé Pati lo que puedes hacer digo si me puedes leer este puedes salir de la transmisión y volver a entrar a ver si ya si ya jalan chido porque si no ¿cómo vas a saber la historia de este señor? entonces imagínate que tú vas en la calle y y te pide ayuda para llegar a una dirección y te la llevas ¿no? porque te dice acompáñame porque me da miedo y entonces te lleva a un callejón y te mata nada más porque te pareces a alguien que odia ya deja tu electro a alguien que odia ¿qué harías cuando te des cuenta de eso? o sea que o sea que es que no no sé ¿sabes? no podría darme cuenta amiga porque evidentemente estaría muerto ¿sabes? no te des cuenta que te va a matar o sea no vas a saber no vas a saber que te está matando porque odia a una persona y que te pareces a ella ¿no? pero yo creo que si hay un momento ¿no? donde te das cuenta que te sientes en peligro yo creo que por buen pedo algo distinto ¿no? algún instinto ¿no? digo al final del día seguimos siendo animales y hasta cierto punto debemos de sentir bueno detectar como que esa persona no me vibra ¿no? como que esa persona no está tan tan bien o sea si le quiero ayudar pero como que de lejitos ¿no? a reservas porque al final del día tú no sabes qué loco te vas a encontrar hay un estudio que dice que por lo menos te vas a encontrar con siete asesinos en toda tu vida y tú no sabes quién es el asesino a mongos a mongos de la vida real dirían mis sobrinos el impostor el impostor no pues sí banda y precisamente con Ramiro híjole aquí hay una situación muy interesante porque precisamente lleva a esta última persona en 1938 el 4 de diciembre a una casa abandonada en donde ahí deja el cuerpo y es el único cuerpo que deja escondido porque al final del día también quería ser atrapado y es que te voy a ser bien honesto o sea el asesino serial lo que quiere es fama lo que quiere es reconocimiento y eso te lo pueden decir todos los que están en la cárcel todos los asesinos seriales que están en la cárcel dicen es que yo lo hacía por fama ¿no? y a todos los que han atrapado precisamente es por eso porque quieren que jugar este juego del de yo soy más chido que tú yo soy mejor que la policía yo soy más inteligente yo soy más fuerte ¿no? y al final del día pues híjole las consecuencias de esto pues son básicamente mortales para el asesino ¿no? mi querida Sue es que no sé y hay asesinos o sea que han sido como muy como muy inteligentes o sea que no han podido como la policía realmente encontrarlos ¿no? y que fueron ellos los que se dejaron atrapar ¿no? o sea no tengo ahorita como el apellido ¿no? pero este asesino Edmond que mató que mató a su mamá y después la degolló y tengo los detalles de los asesinos pero no el nombre como tal bueno o sea el punto es que cuando él empezó como a asesinar la policía no lo encontraba ¿no? y él lo que quería era eso o sea que la gente lo conociera y entonces lo que hizo fue como de ah sí habló por teléfono y fue como de oigan yo soy Edmond alguien dígame el apellido por favor este y estoy en tal gasolinera aquí los espero y soy el asesino así aquí los espero ¿no? y fue cuando llegó la policía y fue como ah atrapamos al asesino como wey deje que me agarraran porque pues están tontos ¿no? no y hay otros casos bastante interesantes por ejemplo hubo hace como 3 años o 4 años un escándalo en Estados Unidos para variar de un señor un anciano de 80 años 80 años el viejito fallece no tiene familia lo único que tiene sus pertenencias es su casa y lo que hay dentro de la casa pero pues no hay a quien heredarle porque pues era era único el señor ¿no? entonces cuando pasa esto en Estados Unidos la casa y todas las pertenencias del dipunto pasan a ser del gobierno entonces el gobierno empieza a revisar cuarto por cuarto lugar por lugar y cuando llegan al sótano encuentran alrededor de 27 cadáveres de niños y empiezan a hacer un estudio y resulta que este canijo este viejito había estado asesinando un niño por año durante 27 años niños que tenían reporte de extravío y este men le encontraron todos los cuerpos ahí obviamente hicieron ciertas pruebas empezaron a hacer ciertos peritajes y de repente dieron con que precisamente los 27 niños perdidos alrededor de 3 ciudades colindantes a su casa pues sí están ahí los reportes y este men los había los había desvivido ¿cómo ves? o sea tú no sabes si realmente tu vecino es es buena persona o no ok es que bueno la mayoría de los asesinos son así ¿no? como bien buen pedo en la vida cotidiana incluso son como muchos como el ciudadano modelo ¿no? y de repente cuando cuando te enteras es como ¡oh! Kemper ya me acordé perdón es un Kemper el asesino así trabaja mi cerebro perdón amigo pero o sea por ejemplo ¿no? este con con Ramiro ¿no? con Ramiro Artieda dice Pati Herrero es que caras vemos costumbres no sabemos exactamente lo de menos es que le huelan los pies imagínate que estás con un sociópata no mames y o sea Ramiro Artieda después como de varias investigaciones es que pues que lo atrapan ¿no? o sea me parece que lo atrapan como en su casa porque además además el señor rentaba y no no este no lo hacía bajo su nombre ¿no? no era como Ramiro este no o sea la gente no era como soy Ramiro sino es como ay soy Alberto González ¿no? y fue en detenido ahí en en la casa de esta ciudad dilo azul dilo tú porque no Cochabamba 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 exacto Cochabamba Cochabamba una nueva palabra que aprendimos hoy exacto ustedes no lo vieron pero antes de empezar el programa no la podía decir de Balconia perdón y este no hay detalles de o sea de cómo llegaron pues a él ¿no? porque yo creo que sí tuvo que haber sido una investigación bastante este pues compleja ¿no? imagínate es como no tenemos o sea sí tenemos un modo superandi pero no es en el mismo lugar ¿no? o sea digo lo hemos visto en series ¿no? en series de asesinos de asesinos seriales que por ejemplo si ya se empezaron a dar cuenta de que se parecían todas las mujeres físicamente porque además no son este no tenemos ni siquiera datos ¿no? de cada cuánto las matabas y era cada semana cada mes cada año ¿no? entonces yo creo que sí tuvo que haber sido una investigación pues bastante difícil no nada o sea no te puedes dejar llevar nada más como ay se parecen vamos a buscar mujeres que se parezcan y las cuidamos así como nuestro excelente puerto puerco nuestro excelente cuerpo cuando estaban buscando la mata viejitas que ponían a sus a sus viejitos en los parques como señuelos pues no entonces pues bueno ¿no? fue detenido e incluso intentó matar a su última víctima yo creo que esta fue la manera ¿no? en la que lo encontraron porque creo que no murió no tengo muy bien ahí el dato o sea fue como intentó matarla pero no lo hizo como no hay tanta documentación y pues bueno lo agarran ahí en su casa de Cochabamba y entonces hizo como una confesión así por escrito por nueve diez hojas diciendo como bueno sí ya fui yo yo las maté a todas y pues fue condenado a la pena de muerte y fue fusilado el tres de julio de mil novecientos treinta y nueve en la prisión de Cochabamba es que no le había más no tenía más Cochabamba que dar sí sí como canción así como tropical Cochabamba sí claro no no y es que hay un punto bien importante ahí ¿no? o sea desafortunadamente todos los asesinos o afortunadamente para todos los demás digo desafortunado para ellos y afortunado para nosotros es que cometen un error ¿no? alguna víctima sobrevive alguna víctima algún testigo ¿no? no se dan cuenta y yámonos esta situación de pues todos los asesinatos viene desde finales desde mil en novecientos veintinueve hasta mil novecientos treinta y ocho que precisamente es ese básicamente nueve años donde él efectúa sus asesinatos y cada vez le fue metiendo más feeling ¿no? fue dando más interpretaciones hasta que precisamente lo lo llegan a atrapar y hay algo interesante ¿no? o algo que quiero tocar porque todos sabemos bueno todos hablamos de que sí mataba sí pero pero en el momento de la captura o sea ¿qué pensará un asesino serial? o sea ¿realmente se arrepentirá? ¿no se arrepentirá? digo ¿tú eres socióloga? yo creo que no lo lo platicábamos con con Dahmer de de si se había arrepentido o no yo creo que no o sea yo creo que lejos como de la parte social yo creo que la parte psicológica te juega bien cabrón ya cuando llegas a ese extremo ¿no? o sea donde ya tienes la dice buena nota de 1939 ya llovió pero mira esto sigue esto sigue hasta la fecha ¿no? cada vez van más atrás en el tiempo revisen el caso de Caín que es simpático jefe pero podemos hablar podemos hablar de la envidia de Caín y Abel y además había otro hijo que se llamaba Zed ajá que realmente de Zed descendemos todos así es y de Eva porque no había otra mujer interesante aunque por ahí digo ya hablando de religión o sea bueno técnicamente o sea técnicamente si eran Adán y Eva las creaciones de Dios pero afuera o sea afuera del Edén ajá ya había cabernícolas ¿cómo? no sé cómo no sé por qué pero una vez estaba hablando con una estudiosa de la de la Biblia y eso eso me justificó no creo que no ¿qué dice? no hay varias fuentes de origen Lilith estaba antes de Eva y se volvió la mujer del Chanclas ajá eso es lo que dicen eso es lo que dicen o sea porque siempre me la pintan como una malvada pues no era malvada no nada más dijo no chica tu madre yo no quiero ser esclava de nadie yo no quiero ser ama de casa ajá básicamente era muy independiente y por eso dijeron vamos a quitar una costilla a ese carnal para que para que amarre este pedo y vamos a ocultarla vamos a ocultarla porque no queremos que las mujeres se rebelen si la iglesia haciendo iglesia desde tiempos inmemoriales lo que dicen no está en los streets no es de lo que hablábamos es lo que la gente cuenta bueno regresando al tema ¿no? o sea yo yo creo que 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 no que no se arrepiente ¿no? o sea yo creo que la parte ya psicológica como se tiene que cambiar a huevo algo aquí adentro en la cabeza el haber matado a alguien ¿no? se tuvo que haber cambiado algo aquí abajo en el corazón en el alma no sé como le quieran llamar el haber matado a alguien ¿no? entonces yo creo que cuando se cruza ese tipo de líneas yo creo que ya no hay vuelta atrás ¿no? y yo creo que si no te arrepientes porque digo este güey estaba a punto de matar a otra ¿no? o sea arrepentido no estaba él seguía con su pinche odio y él seguía viendo a su mujer en todas las mujeres que tenían no sé el mismo pelo o la misma estatura yo creo que no se arrepienten dice buena nota vamos a la provincia a la provincia de Cochabamba zona de producción de coca y muy indígena de Coca-Cola obviamente y claro de Coca-Cola sí claro ¿no? sí 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 obvio ¿de cuál otro estamos hablando? y del otro también pero no es el tema no la bicicola a mí no me gusta no la vieja ¿no? a veces a veces bueno ya sí yo creo que no yo creo que no se arrepienten ¿no? y yo creo que esta parte es como muy esencial pues en en los asesinos seriales ¿no? o sea y sobre todo si la mayoría de ellos quiere ser famoso y la mayoría de ellos quieren que pues que la gente los conozca por eso yo creo que incluso la pena de muerte yo creo que incluso la pena de muerte es como un como un regalo hacia ellos ¿no? o sea imagínate hasta dónde tienes que tener el ego para decir la única manera en la que ustedes se pueden deshacer de mí es matándome así y ni así estamos seguros de que van a poder conmigo ¿no? ajá porque ya dejé huella ya tengo fans la gente ya me conoce o sea aunque yo me muera o sea la única manera en la que ustedes me detienen es matándome pero aunque yo me muera yo voy a seguir aquí híjole justo justo para el ego de un actor justo para la soberbia de un actor ¿no? dejar huella en los corazones de muchas personas y bueno impregnado en siete mujeres más ¿no? o sea hablando de este caso pero sí es una analogía interesante ¿no? no solo por el hecho de que es un un asesino como todos los que tocamos aquí sino por el hecho en el modus operandi ¿no? que buscaba actuar que buscaba ser otras personas para poder cometer sus fechorías al grado que se construyó otra personalidad buenas noches ya llegué los venía siguiendo con el tel de mi hijo hola ¿cómo estás Angélica del Carmen? muchas buenas noches bienvenida buenas noches sí no y preciso preciso ¿no? en cuanto a esta situación de ok no lo logré en la pantalla grande pero soy tan grande soy tan importante que va a haber dos personas como cien años después hablando de mí y de lo que hice en un programa en internet ¿no? hola hola gracias gracias por darnos tema de conversión sí efectivamente una situación bastante interesante con esto de los asesinos cereales que precisamente nosotros buscamos como dar no una justificación del por qué lo hacen pero sí entender un poquito más allá de lo que lo que está pasando por sus cabezas porque evidentemente nuestro objetivo es ver qué hay en la mente pero ya cuando llegamos con personas tan retorcidas y no retorcidas en el aspecto de su forma de su modus operandi sino en el aspecto mental ¿no? o sea una persona que de plano no quería ser esa persona que ya se había atrevido a destruir a toda su familia conocida hasta el momento ¿no? y aún así con el corazón roto oye tenía todas todas las de volverse loco o sea sí efectivamente era cuestión de tiempo que su cabeza explotara y creara todo el caos que llegó a emanar estamos hablando de básicamente 10 años en los que estuvo aterrorizando a Bolivia ¿no? y con con esta situación y es que en ningún momento te das cuenta de que pues sí esa esa persona ese fraile ese monje esa ese vendedor iba a aparecer en un momento y te iba a quitar la vida pues es algo bastante cañón y bueno y efectivamente ¿no? buscando ya un poquito de más razocinio pues pues sí efectivamente o sea puedes tener un prototipo de persona ¿no? un ideal puedes tener que repetir ciertos patrones o las personas que buscas te llenen de formas parecidas pero híjole tienes que buscar ayuda nosotros siempre le hemos hablado siempre hemos estado a favor de de la terapia y si no tienes terapia mira pues aquí te escuchamos te leemos y con gusto te podemos dar un consejo porque bueno somos tus buenos amigos pero precisamente o sea si llegas a ver que estas ideas raras y extrañas o estas fantasías empiezan a salirse de una fantasía y empiezas a ver que hay una planeación y empiezas a ver que hay un stalkeo y empiezas a ver que ya la situación se está tornando un poco más seria antes de que arruines tu vida porque si o sea el hecho de desvivir a una persona no es nada más desvivirla y como en los videojuegos o sea ya lo maté y ya chumas madre sino estamos hablando ya de algo real de algo que te va a joder la mente de algo que te va a trastornar yo recuerdo mucho una persona que en borracheras precisamente te llegaba a contar cómo había efectuado un desvivimiento y que tuvo que pasar algunos años de la cárcel hasta que su familia pudo sacarlo pero cada vez que se embriagaba lloraba por esa persona y te contaba del miedo que sintió al ser atrapado del miedo que sintió al estar desrangulando a esta persona cuando pasó el hecho que dijo me pasé sabes o sea si era nada más era medrente nada más era fanfarronear y lo hice crucé esa línea y era una situación que le cambió la mente para toda la vida y antes de que a ti te pase lo mismo oye detente piensa en un minuto si realmente vale la pena destruir a esa persona que de todas maneras el karma la va a hacer pedazos o que la misma vida y sus malas decisiones la van a hacer pedazos porque evidentemente si tú buscaste esta persona de esas características evidentemente esa persona te aceptó a ti porque tú también tienes ciertas características tal vez también estaba buscando personas que la lastimaran de forma de la misma forma por ejemplo hay una hablando de este tema recuerdo una ex llega a mi mente que ella me contaba que sufrió de agresión con su primer novio agresión física cuando yo conocí y la conocí y estaba saliendo bueno no estaba saliendo con ella pero la estaba como conociendo llegó con unos moretones de su siguiente pareja y este y si efectivamente ya cuando estuvo conmigo si era como muy me incitaba mucho a que la agrediera así de me molestaba me empujaba me pellizcaba o sea al grado como de pégame pégame llegó un momento en que me dijo en una discusión en la cual estaba pégame o sea me pasé delante y fue así relájate o sea no soy como esos mens cuando termina conmigo la siguiente pareja que tiene termina con un ojo morado con la boca abierta y de ahí le perdí la pista pero si o sea dices Dud o sea el mismo patrón que yo estoy repitiendo con ciertas personas también las demás personas lo están repitiendo conmigo conmigo no y eso está está cañoncísimo mi querida Zoe está para pensarse ¿no? porque o sea la parte como de estar repitiendo patrones que no están chidos ¿no? o sea porque vamos a ser honestos o sea hay patrones que sí están como muy chidos que se repitan ¿no? o sea como perdón casi me los como pero pero o sea como el no trabajar como el no ir sanando como estas cosas o sea porque hablamos de parejas ¿no? digo porque este al final pues este este señor pues lo hacía porque les recordaba a sus exparejas ¿no? y hace ratito habíamos tocado el tema como de Edipo y de Electra o sea pero no siempre estamos repitiendo o no estamos buscando siempre gente que se parezca a nuestras exparejas realmente muchas veces lo que estamos haciendo es buscar gente que se parezca pues sí a nuestros papás o a nuestras mamás ¿no? y o sea yo no yo no estoy como muy a favor de eso de hecho les voy a hacer una confesión me caga Freud ok ok ¿se vale? sí no ahí tiene unas teorías y unas cosas que yo digo carnal esto no está funcionando esto no está bien amigo pero o sea si buscamos ¿no? o sea por lo regular y yo creo que esto nos podría dar como para tema en otro en otra ocasión si buscamos pareja o buscamos amistades o sea relaciones humanas basándonos en nuestras carencias ¿no? en qué nos faltó cuando éramos más chicos cuando éramos niños qué nos faltó cuando íbamos creciendo lo que vamos buscando es pues ir llenando ese tipo de carencias ¿no? entonces ya cuando llegas al punto como de estar repitiendo patrones físicos y y pues de personalidad con tus con tus parejas que ya sea que se parezcan a tu papá se parezcan a tu mamá a tus hermanos o a lo que sea yo creo que ahí hay algo que sí se tiene que trabajar ¿no? y lo decías hace ratito como sí vamos a terapia y y yo creo que digo no sé a mí en Facebook me sale que todas las semanas son las semanas de la salud mental entonces yo creo que este yo creo que es como muy importante como estar viendo esta parte de ti ¿no? o sea lo hemos hablado lo hemos dicho aquí estamos por si necesitas hablarlo ¿no? para que no te conviertas en este asesino boliviano ¿no? cada que digo asesino boliviano se me viene a la cabeza esta canción ¿lamento boliviano? sí pero bueno o sea yo creo que ya he visto esto ¿no? les decía yo al principio del del programa te hace ver hacia ti ¿no? o sea el estar viendo a otras personas el que hicieron mal o las cosas que están como no tan chidas en otras personas siempre siempre hace que te que te voltees a ver a ti ¿no? entonces pues ahí estamos amigos ¿no? otra historia macabra de de asesino además latinoamérica se levanta con chingados ¿no? no nada más no nada más hay en Estados Unidos o en Francia o no aquí en latinoamérica no nos quedamos atrás no nos quedamos abajo y pues nada o sea yo creo que de todo esto lo único que que a mí me deja ¿no? la historia o sea más allá como del morbo y cosas así es eso ¿no? o sea como ¿qué pedo? ¿qué estás haciendo? ¿cuáles son los círculos que tú estás repitiendo ¿no? y sobre todo ¿vale la pena? ¿vale la pena lastimar a otra persona? ¿a qué ejemplo de levantamiento? bueno este programa se está tornando un poco incómodo y pues sí o sea si vale la pena realmente como desgastar tu vida o arruinar tu vida pues nada más por se va a escuchar feo pero pues algo como tan insignificante como una persona que no quiere estar contigo ¿no? no sé ¿a ti qué te deja azul? dice Patricia Guerrero antes de contestarte muchas mujeres sí buscan estereotipos que se parezcan a sus papás y muchos hombres buscan estereotipos que se parezcan a sus mamás ¿no? y eso lo dice Freud entre algunas otras mafufadas pero sí efectivamente ¿no? me voy con eso ¿no? con eso eso que dices al final o sea ¿por qué hacer tanto pancho por una persona que no quiere estar contigo ¿no? que te lo puede mostrar que no importa todo lo que hagas por esa persona literal ¿no? dado este caso muy en particular ¿no? o sea literalmente pude pude deshacerme de personas por ti y al final del día a ti te valió tres hectáreas y me dijiste adiós ¿no? o sea híjole pues no hay que llegar a esos extremos jamás jamás debes de poner jamás debes de ponerte en contra de la familia ¿no? ante una pareja si puede ser que tu familia sea un hígado y puede ser que tu familia no te quiera y puede ser muchas cosas tu familia ¿no? lo que quieras ¿no? pues una familia tóxica si tú quieres ¿no? pero no vas a accionar como este tipo ¿no? al final del día y cuando esa persona se vaya la familia va a estar ahí si te van a cargar pila y te van a decir de lo que quieras pero al final del día la familia va a estar ahí contigo diría Toretto la familia es primero la familia es primero o tuve fe ¿cómo sabías que iba a haber un carro tuve fe? así nos gusta rápidos y furiosos cañón ¿no? un poquito un poquito que ya viene como la diez ¿no? con el tío Encina sí el tema da para muchos programas para cada asesinino hay una víctima es la ecuación ajá sí exacto sí hay formas hay formas lugares sabores y para todo esto hay tú que nos estás viendo tú que nos estás viendo tú tú eres lo que está buscando un asesino serial ten mucho cuidado y una pareja loca también preocúpate más por el asesino serial no por la pareja loca y pues nada bandita evidentemente recuerden estar escuchando este programa todos los miércoles a las diez de la noche con su retransmisión los sábados a las dos de la tarde y no olviden todos los programas que tenemos los jueves porque se viene live esta semanita precisamente jueves ocho de la noche en Radio Cósmica noventa y siete con proyecciones cósmicas invitadito chismecito tribunita recomendaciones cósmicas y evidentemente la mejor compañía ¿no? oh ya viene proyecciones cósmicas por cierto ahorita terminando este live también viene ahí proyecciones cósmicas a las diez de la noche con la retransmisión no bueno va a estar buenísimo no lo dejen de escuchar también la siguiente semanita en esta semanita tenemos el jueves a las diez de la noche a través de Buenanotarradio.com nuestro queridísimo especial cósmico mágico musical de para amor porque teníamos que hablar de un discaso this is why evidentemente van a ir a tener una buena charla de esta banda que a mí todo el mundo lo sabe es mi banda favorita y yo creo que llegó esta bandita con este disco justo justo en el momento hijo es que para amor siempre robota conmigo ¿no? me encanta y pues nada bandita me encanta estar con ustedes mi querida Zoe vámonos vámonos qué gusto qué gusto espero que tengan que tengan un muy bonito día, tarde, noche en el momento en el que nos estén escuchando una bonita semana aquí está yo los amo para cuándo Daddy Yankee ustedes díganme ustedes díganme es más de una vez vamos a seguirle vamos a empezar a hablar sobre rock no es cierto no es cierto porque toda la información de Daddy Yankee no está aquí en la cabeza está aquí abajo en el corazón pero bueno gracias les estaremos avisando voy a defender voy a defender el reggaetón por sobre todas las cosas vámonos un versus un versus qué es mejor el reggaetón o el rock ¿para quién? depende por eso los invitamos a un siguiente programa de Meta Azul donde vamos a debatir esto muy chingonamente y pues nada yo soy el buen Alex Azul estuve con la Teniente Sue por ahí estuvo nuestro comandante Buena Nota Radio y esto es Radio Cósmica 97 vámonos hasta Chalma aterrizamos adios ¡A menudo! ares Gracias.